Buenas tardes todos, buenas tardes todas, ¿qué tal? Bueno, ahora me llama, ¿será posible? Bueno, estaba diciendo... Si sos una persona que te interesa la sociología, los derechos civiles o la creación de nuevos derechos civiles, o sea, la evolución sociopolítica y todos estos temas, la psicología, etc. Y resulta que se da el caso que sos binacional o bilingüe, pero más que bilingüe, sino que hayas crecido parte de tu vida en los Estados Unidos y en la Argentina, es probable que notes muchas cosas curiosas. Cualquier persona que es binacional entre dos países, que tiene su corazón y el desarrollo de su personalidad, o sea, desparramado en dos países, logra ver perfiles de descripción objetiva que la gente que, naturalmente, como la mayoría del mundo, está sumergida en su única perspectiva, no logra ver. Y cuando se trata de la Argentina y los Estados Unidos es muy interesante porque parece que la Argentina es como una mini versión de muchísimas cosas que se desarrollan en los Estados Unidos en otro mundo, o sea, con otro escenario mucho más chico y siguiendo los pasos. Y esto tiene sentido porque, o sea, pase lo que pase en Estados Unidos, siempre es novedad en la Argentina y al poco tiempo estamos tratando de hacer lo mismo. Y ahora suena la campana, es increíble, el timbre. Campanel lo se dice en italiano, bueno, a ver, ya vuelvo, eh. Uy, bueno, si tengo que explicar la escena que hubo recién afuera, y me parece que volví a otro mundo. Bueno, a ver, ahora voy a usar esto para ayudarme a deshacerme de esa situación. Es bastante aparente, si sos una persona, como describía, que creció en ambas sociedades, en ambas culturas, que hay cosas que resaltan puntualmente la confrontación binaria que existe, por ejemplo, ahora, y siempre parece que la Argentina, como dije antes, viene en los talones de Estados Unidos, porque, claro, hacen algo y se parecen, los argentinos se creen que así es como hacen los avanzados, los poderosos, los ricos, los que van adelante. Por lo tanto, es lo que hay que adoptar, es lo que hay que prestar atención. Nunca se nos ocurre que quizás el mundo lo podríamos describir, analizar, descubrir nosotros, según nuestra mentalidad, según nuestro corazón. Pero bueno, ese es todo otro tema. Entonces, puntualmente se nota esta confrontación binaria entre republicanos y demócratas y justicialistas y cambistas, ¿verdad? Pero además, no solamente la Argentina, es algo que los Estados Unidos están exportando a todos aquellos países que tienen el mismo problema, que escuchan lo que hacen mayormente los americanos, o los anglófonos, digamos, el mundo anglófono. Porque si vos vas a otros lugares, no existe esto aún todavía. Sigue, por ejemplo, un gobierno distribuido en varios sectores de poder, en dos campos, dos escuadras principales. Y otros temas también hablan de las mismas dinámicas. Por ejemplo, la exportación de todo lo que trata de los derechos de nuevos géneros ideológicos, y que el aborto, y que... O sea, no solamente como tema, pero el lugar de prioridad que se le da en la política, eso parece imitar la importancia que para nosotros parece darle a Estados Unidos. Que en realidad nosotros, cuando adoptamos cosas como es una escala más chica, y un país más chico, parece inundar el frente de noticias, digamos, el tema de los derechos de los transgéneros, o del aborto, del feminismo, del femicidio. Si vas a Estados Unidos, los mismos temas que sí. Y si bien ellos se encabezaron, o sea, trajeron, o exportaron, o fueron importados, mejor dicho, porque en realidad es siempre una decisión propia. Somos nosotros que importamos a nuestro país. Nosotros queremos decir, a veces, el peronismo, por ejemplo, muchos partidos nacionalistas, o de carácter nacionalista, han notado este aspecto de la sociología, y han tratado de, por ejemplo, que no se adopten nombres, no se nombren los bebés con nombres extranjeros, o que no se escuche música extranjera. Y son ideas que más o menos comprenden la fuertísima, desproporcional influencia de lo que ellos interpretan como una exportación cultural, como que ellos son el enemigo. En realidad, se trata de una debilidad propia, un haber nacido ya pidiendo préstamos a Inglaterra, y que con mentiras, o sea, políticas, y ya el país dividido desde el principio, que es lo que está hablando ahora el previsionismo, lo que realmente fue la revolución de 1810, sino una intervención también británica, o sea, una conspiración, un acuerdo que no se habla de esa manera, bueno, sin cambiar de tema. Quiero focalizar sobre cómo nos está consumando el creernos que hay una batalla entre peronismo, justicialismo, y los cambistas, o sea, los macristas, porque estaba escuchando recién algo que hablaba de cómo ahora parece, yo primero no pensaba, no pensaba, uno siempre quiere pensar lo mejor, pero pareciese sí que ahora se está dando vuelta la tortilla, es como una venganza por parte del peronismo, aunque yo prefería que ganasen los peronistas antes que los macristas, por una venganza quizás con justicia, y precisamente, o sea, de haber esto que ellos llaman loafer, este hombre decía que el loafer no existe, no, sí que existe, y no fue inventado en Estados Unidos, es una mentalidad política inglesa que utiliza instituciones para mover por debajo las cabeceras de poder, o sea, que el loafer existe, así lo sacaron a Lula, y este, bueno, el dibujo está cambiando de tema, y decía que ahora los peronistas están haciéndole lo mismo, como están tratando de desactivar o de crear nuevas leyes para desactivar el loafer, no sé, bueno, loafer, que para mí no tiene sentido, porque la guerra, utilizando los medios legales, loafer es un, bueno, no me estoy metiendo, nada que ver, lingüística, y bueno, quiero explicar algo que nos debe llamar la atención, y debemos reconocer su importancia, ¿por qué tan fácilmente el ser humano cae en la confrontación binaria? o sea, en la, en esta, republicanos contra demócratas, a ver, tenía más que lo que pasa, que tuve una pelea espantosa con mis vecinos recién afuera, y ahora, estoy como, se me desaborotaron el orden de las cosas que quería decir, porque, en práctica, a lo que voy, es que lo que se nota, que por ahí la Argentina todavía no llegó, porque, sí, va decayendo, van el occidente, los países que progresan en el capitalismo, demuestran una degradación social, en atributos de personalidad social hacia la política, crecen formas de corrupción, la corrupción legal, que yo siempre digo, caracteriza a los ingleses, que se aprovechan de cómo están estructuradas las cosas, para, de todas maneras, exhibir esa parte de la naturaleza humana, que se beneficia a sí misma, a diferencia de la corrupción, desprolija de los países latinos, quizás, que no les importa, no tratan de esconder nada, lo esconden, y enseguida se descubre, bueno, y entonces, y eso facilita que los países anglófonos puedan decir, son ellos los corruptos, nosotros no, nosotros no somos corruptos, y lo gracioso es que Estados Unidos, está tan, saturadamente, emigrado de mentalidades, que vienen a ser parte de la cultura, que se expone mucho más que Inglaterra, o sea, de repente, explotan, están más, estamos más predispuestos a criticar, nuestras intervenciones militares en otros países, criticar contra el gobierno, especialmente reciente, últimamente, antes no, antes no ocurría esto tanto, no se criticaba, no podíamos hacer nunca más, Estados Unidos es perfecto, divino, no, ahora sí, ahora resulta que hay un montón de periodismo independiente, que dicen lo que realmente está haciendo el gobierno, es un cambio increíble, y esto en Inglaterra no está llegando tan fuertemente, hay un poco, pero ellos se mantienen mucho más consolidados, en su patriotismo militante, y toda la glorificación de sus grandes logros bélicos, y todo eso viene muy bien armado, y mandado hacia adelante, Estados Unidos no, Estados Unidos tiene partes mucho, uno podría decir, más humanas, en que se revela, y se contradice, pero después, vuelven los, los otros, los de derecha, los que tienen el poder a tapar, o a ignorar, o a hacer de cuenta que nadie dijo nada, y empujar con todo para adelante, y este, entonces, vemos que, en Estados Unidos, se está pasando, se está como derechificando, los demócratas que antes, a no ser con la excepción de que apareció Bernie Sanders, ahora, ojalá que gane, en realidad, hasta, si pensás a los Clinton, por ejemplo, a los Bush, no, perdón, Bush es republicano, pensás a los Clinton, empezás a pensar, parece, que los demócratas, se están poniendo, como los, así, corruptamente, obsesionados, por, el control institucional, financiero, las guerras, interés hacia, o sea, secretismo, hacen de cuenta que, que no es su característica, pero, crean las guerras, Obama con los drones, o sea, cosas que antes, típicamente, hubiese dicho, eso lo haría un republicano, no un demócrata, bueno, entonces, ¿qué vemos? que a pesar de que son como fases de evolución, y esto lo digo porque me preocupa que, y si no, quizás ya está demostrando de alguna manera eso la Argentina, que primero, el idealismo, la buena idea, la idea más altruista, más grande, para servir la sociedad, para servir el país, nace, ¿no es cierto? Y aparecen varios partidos políticos en la creación de la democracia, no estamos hablando de otros partidos, de tipos de gobiernos más antiguos, feudales, monarquía, o dictaduras, ni nada, estamos hablando de la creación moderna, de ideas colectivas, y en este sentido, sea el socialismo, el comunismo fue un fracaso, porque fue mal configurado, yo creo mal, las ideas socialistas, no logran bien ordenar, cómo puede funcionar la motivación, y las dinámicas que sucedan en la sociedad, aún distribuyendo entre todos, pero la democracia son todos intentos a plurificar el poder, pero el capitalismo falla, o sea, la idea democrática es plurificadora, pero el capitalismo lo arruina, porque el capitalismo pone la motivación, y dota de una voluntad artificial a lo que es, a lo material, al capital, al dinero, entonces, los operadores del sistema, porque el sistema no es viviente, no es orgánico, adopta, o sea, empiezan a mover, empiezan a pensar en términos de una voluntad materialista, porque lo que ponen es el, es como idolatrar, es como poner un, un ídolo, que sería el dinero, el capitalismo, la ganancia financiaria, como motivante, entonces, la mente humana empieza a pensar según la voluntad de ese artefacto, y eso hace que, se empiece a distorsionar la, la democracia, y empiece a servir los intereses de algunos, y vemos como, o sea, ahora clásicamente, el capitalismo viene descrito, no clásicamente, pero predominantemente, o, más recientemente, el capitalismo está siendo descrito como algo que requiere de una gran masa, de gente que, lucha y vive, tratando de alcanzar, grandes números de pobreza, y con el marketing, se crea como la, 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 la zanahoria, que, que dice, si, vos vas a poder vivir divino, vas a poder comprar, 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 etc., entonces, siguen tirando para adelante, y en realidad, lo que están haciendo es empujando, los que, comandan, o sea, los que hacen, los que toman las decisiones, los que tienen el poder en sus manos, para que ellos, a ellos les llega, la, la cabeza de la ola, digamos, a ellos les llega el fruto de, 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 de todas esas, de toda esa masa, que junta, mueve al país, les llega, eh, la desproporción del, del beneficio, a, a ellos, bueno, entonces, a lo que voy es, en realidad, todo esto que expliqué, quizás no me parece ir a ningún lado, porque el efecto no va a ningún lado, lo que me interesaba, era explicar, eh, lo que le sucede a la naturaleza, humana, este, o sea, el pensar humano, voy a empezar, voy a, estoy cambiando completamente la naturaleza del argumento científico, digamos, ya no es tanto político, pero es mucho más, ahora, evolutivo, antropológico, evolución de, de la naturaleza humana, etc. El ser humano aparece, con la fuerza de la evolución, empujando hacia adelante, para evolucionar, procrear, y sobrevivir, y tener más hijos, y así avanzar junto a la evolución, y todos los seres vivientes. Entonces, hay una fuerza predominante, en todo ser viviente, eh, en el ser humano, dotada de su inteligencia, de su conciencia, existencial, que, debe, como primera imperativa, o sea, como primer orden, sobrevivir, proliferar, progresar, avanzar, y consumar, o sea, la combustión de ingerir, para seguir creciendo. Este, y se encuentra, de repente, que este ser, nace, a un planeta, que tiene, sus, condiciones, la gravedad, la biología, todas cosas que agreden, eventualmente, o dificultan, o pesan, al propósito, eh, imperativo, de progresar, avanzar, y proliferar, madurar, etc. Entonces, se crea una, se crean confrontaciones, los huesos, confrontan la gravedad, la biología, el sistema inmunológico, aparece, porque necesita defenderse, la biología, de la, de la biósfera, eh, y se crean, estas confrontaciones, y otros problemas, que surgen, también, eh, por otras especies, que al, al, al tener que competir, contra, el planeta, digamos, para poder seguir existiendo, o agredir, o defenderse, contra el planeta, se encuentran, que tan, son empujados, hacia competir, contra ellos mismos, entonces, aparece, también, eh, la, el miedo, el sospecho, no solamente, a las fuerzas, naturales, de la gravedad, de la física, de la biología, que van a atacar nuestros cuerpos, sino que, de, otros seres, de nuestra misma especie, que, en su propio afán, individual, de, sobrevivir, compiten, contra su propia especie, pero, esto no viola, hago un paréntesis, para decir, que esto no viola, la primera imperativa, de colectividad, que nos importa más, siempre que otro, igual a nosotros, sobreviva, a que, a matarlo, digamos, si no, desapareceríamos, y no, y no crecería la colectividad humana, bueno, entonces, eh, al tener un némesis, en distintas formas, la primera imperativa, de sobrevivir, y avanzar, eh, se crea, esta importancia, de defender, y atacar, lo que, de lo cual, nos tenemos que defender, para que no nos ataque a nosotros, este, de, y eso, prepara, en un, una configuración, muy, esencialmente, primaria, en la mente humana, que es una, una binaria, o sea, de, de, de sobrevivir, contra algo, de lo cual hay que defenderse, y para tener éxito, o sea, para poner, tener, sí, éxito, en esa batalla, debemos identificar, y se crea, una necesidad, a identificar, y, y, más que nada, a concentrar, si, por ejemplo, eh, yo sé que si voy, si mi tribu, se va a vivir a un valle, donde hay, pozos, eh, de agua, tóxica, volcánica, hay, muchos animales, peligrosos, y insectos venenosos, y qué sé yo, hay distintos motivos, por el cual yo convenzo, a mi tribu, que no hay que ir a vivir, a ese valle, tenemos que buscar, otro lugar, donde, donde emigrar, la necesidad, de, controlar el éxito, contra esa, eso que, de lo cual nos tenemos, que defender, ese valle, o nos obliga, a identificar, eso como, eh, lo más concentradamente, posible, y terminamos, diciendo, que el valle, de, para la targá, o sea, el valle de las, hormigas venenosas, llamémoslo, es, peligroso, no es bueno, para nosotros, no es bueno, mudarse ahí, es una cosa mala, fea, que hace mal, y basta, porque, no podemos estar, siempre, cargando, y reexplicando, todos los, distintos, argumentos, y por qué, sería demasiado difícil, tratar de establecernos, en ese valle, sino que se convierte, en el valle no deseado, por eso, por ejemplo, nombramos, laguna mala, laguna buena, mar, mar de la muerte, qué sé yo, costa brava, o sea, porque, hay una necesidad, hay, hay algo, hay como un insecto, atrapado, adentro de la pantalla, me parece, bueno, entonces, se configura la mente, a una necesidad, por eso, tendemos, a fácilmente, agredir, contra, algo, que nos resulta, amenazante, no, primero, nos resultan amenazantes, las cosas, primero, nos las entendemos, son distintas, son inesperadas, nos sorprenden, por, y enseguida, del desconocido, aparece, la posibilidad, a no ser, que enseguida, identifiquemos, el peligro, de algo, que nos puede hacer mal, entonces, así, fácilmente, caemos, en la batalla, por, motivo, de esta configuración binaria, que tenemos en la cabeza, entonces, esto explica, por qué, los sistemas democráticos, han caído, y Estados Unidos, porque, es el que está más, hablando más fuerte, es el que domina, junto a Inglaterra, y a los países anglófonos, toda la comunicabilidad, del planeta, prácticamente, los chinos, ni se enteran, porque este es un mundo, está en chino, bueno, y muchos otros países, lo mismo, pero, aún en Rusia, o en la India, o sea, es como que, su mundo, se trata de sus idiomas, pero, es talmente fuerte, la influencia educativa, y comunicativa, del idioma inglés, que es una cosa impresionante, entonces, y nosotros, los países latinoamericanos, directamente, somos como los vecinos, que no nos queda otra, que escuchar, y terminar, por hacer lo que dicen ellos, porque, nos falta eso, de ese orgullo, que creó, el imperio japonés, la cultura, de Cambodia, de la India, de, egipciana, o sea, que saben, que tienen raíces, que son más antiguas, que Estados Unidos, inclusive, nosotros no tenemos eso, entonces, es como que, es como el viento, nos lleva, para todo, eso es lo que está pasando, Latinoamérica, y, si, si, si quería, si, Estados Unidos, solo de hace, o sea, interviene, interviene en los 70, mató al Ende, esto acá, esto en Panamá, Guatemala, la Argentina, ahora, recientemente con Lula, y, más recientemente, aún con Evo Morales, hace cosas, pero, solo, hace poco, que está, como, aumentando, su monopolización, de, de actividad, de intervención, en, en Hispanoamérica, por ahí, antes, desaparecía un tiempo, volvía, se quedaba cerca, especialmente, para nosotros, en la Argentina, parecía que, no siempre estaba presente, Estados Unidos, ahora, ya, y eso lo sufrimos, los, los latinoamericanos, y, por una condición, que, ahora, estamos tratando, entre, lo que está enseñando, Gustavo, bueno, Paloma Pájaro, eh, Patricio Lons, y muchos otros, en México, en, en Perú, en, hay historiadores, en Chile, hay mucha gente, que está empezando a hablar, de, lo que realmente fue, eh, los virreinatos hispanos, no éramos colonias, éramos, una gran España, que, eh, nos metimos en la cabeza, que había que, eh, independizarnos, de manera, como si hubiésemos, hemos estado siendo hostigados, por España, bueno, y, porque también, nos, nos gustaba la idea, en que hacían las cosas, Estados Unidos, ya desde entonces, entonces, la batalla, eh, bueno, me estoy yendo un poquito, estoy empezando a decir boludeces, pero bueno, es, es, a pesar de que tenemos, gente que está, revisando, la narrativa, eh, histórica, Latinoamérica, está empezando a hablar de cómo realmente se desarrollaron las cosas, no es algo que, aún, eh, pobló y llenó, la auto percepción del hispanoamericano, y del latinoamericano, aún, seguimos pensando un montón de cosas, y muchas tienen que ver, con que, si no es Estados Unidos, es otro país, y ahora los chinos, y ahora, que siempre Inglaterra, o sea, siempre, nunca, como que nosotros no existimos, como que, eh, nunca está esa voz que sabe decir, bueno, será esto Estados Unidos, será eso Alemania, será eso China, pero para mí, vale, no vale, me, me tomo eso, rechazo el otro, y me hago, y continúo de esta manera, o sea, me es irrelevante el mundo, y elijo lo que adopto, o lo que no creo, o lo que me parece, que está equivocado, o sea, a veces tenemos polémica, pero al final, terminamos haciéndonos, a la imagen, del mundo, especialmente de Estados Unidos, bueno, entonces, eh, estamos, como de cierta manera, arriesgando caer, en lo mismo, Estados Unidos, están dando cuenta, que, a pesar de que hay dos partidos, se están, eh, el gobierno, está tomado, por una clase, un elitismo, que termina siendo, como si fuese, lo que se creía, los republicanos, los que quieren el poder, los que, se, agarran, con avaricia, el, el mundo financiero, para dominar, para, para, llevarse el agua, todo el agua a su molino, y poco le importa, lo que realmente pasa, en el país, antes se hubiera dicho, que los, los demócratas, a los demócratas, le importaba, lo que sucedía en el país, ahora parece que ellos, hacen lo mismo, bueno, excepto Bernie Sanders, y, porque, de cierta manera, la Argentina, podría estar arreglando lo mismo, porque siempre sigue, eh, no solamente, por las decisiones, que adoptará, o adopta, pero porque, la naturaleza humana, en realidad, nos va a llevar a eso, cuando, primero pasa, por, separarse, en una configuración binaria, o sea, correr los demás partidos, y los demás, eh, protagonistas, y actores, políticos, para que se convierta, en una situación de confrontación, entre dos, y, eso es peligrosísimo, porque como vemos, eh, es como, es como ponerte, un, par de esposas, entre las, y no lográs, porque te empezás a tirar para uno, empezás a tirar para el otro, y te perdés de comprender, qué es lo que está pasando, en realidad, entre, le está pasando a esos dos, porque, la mente, la perspectiva del ser humano, está de un lado, o está del otro, y nunca de, a, a qué son sujetos, o a qué son, a merced, de cuáles fuerzas, o a qué corresponden, de qué resultan, esas dos fuerzas, que tendrían que ser dos, entre tantas otras posibilidades, las demás desaparecieron, y quedan nada más, que esta situación binaria, y luego, de eso, pasa, a algo, donde se crea, una separación, porque, más fuerte aún, que la tendencia binaria, es la necesidad, a sobrevivir, y esa necesidad, a sobrevivir, se concentra, en el individualismo, cuando, cuando se, se adquiere conciencia, de peligrosidad, colectiva, o sea, si todo está estable, y estamos en paz, en un clan, en una tribu, en un valle, todo de acuerdo, bueno, aparece, liderazgo, la, la, o sea, el jefe, o la clase de dirigentes, o los que, los que llevan adelante, la sociedad, o sea, y, si, si nada, empeoraría, o nada se pondría, más difícil, o, 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 más peligroso, se puede, continuar a evolucionar, y aparece, un sistema, una idea, gobernativa, que dice, acá, sería mejor, si no fuésemos, nada más, que un grupo de gente, que lidera, o un jefe, o un rey, o lo que fuese, pero creásemos un gobierno, donde todos pueden aportar, a la diligencia de la, de la tribu, ¿no es cierto? Pero, si, la, la estabilidad y la paz, se, se debilita, desaparece, porque aumenta el peligro, la dificultad, la lucha, la, o sea, el sufrir, eh, que es lo que, a lo que tiende, la totalidad, de la existencia, en el planeta, en realidad, eh, tarde o temprano, a no ser que, tenemos un sentido, de focalización, y concentración, increíble, como especie, como sociedad, la tendencia, es que, aparezca más egoísmo, o sea, que los que lideraban, en vez de ponerse a pensar, un sistema mejor, para, distribuir el poder, empiecen a concentrarse más, a alejarse más, a agarrarse más cosas para ellos, y, y menos les importe, los que están sufriendo, y aún más, los que están más alejados todavía, y peor, les está yendo en la tribu, entonces, y, de cierta manera, es lo que está, o sea, y eso en sí, es relativo, porque, eh, uno podría decir, que hoy en día, comparado a lo que se sufría, en la edad media, tendríamos que estar felices, de la abundancia, o sea, podemos apretar un botón, y sanar una enfermedad, algunas enfermedades, eh, y, eh, no veo por qué, tendríamos que considerarnos, que estamos sufriendo, o difícil, pero, eh, en realidad, sí, porque, hay también, un plano, de perspectiva general, que establece, una relatividad, de auto percepción, entonces, si, la persona, hoy por hoy, sale a la calle, va a un extremo, de la ciudad, y ve prostitutas, ve gente durmiendo, en la calle, drogándose, eh, gente destituida, que camina triste, o deprimida, y después autos, con gente rica, que pasa por al lado, donde nos importa, nada de nadie, de repente, ve eso, y lo, y es tan real, como lo, para una persona hoy, como en la época medieval, eh, una persona, de un pueblo, de los alrededores del castillo, alejarse un poquito del campo, y ver una persona, que, que rengueaba, sin una pierna, sin un ojo, tratando de sobrevivir, en una, en una choza, en medio del campo, o sea, entonces, eso, o sea, eh, es relativo a la perspectiva, lo que termina generando, las dinámicas, que, de las cuales estoy escribiendo, y hoy por hoy, está aumentando, estamos en un periodo, en que, vemos más distancia, entre gente que tiene todo, parece que, espléndida, salen las películas, con todas sus, con todas sus riquezas, los, los idolatramos, porque son, fabulosos, espléndidos, y tienen, o sea, eso es lo que vemos, resulta que tienen, dos castillos, tienen dos yates, tienen, todo el mundo, a todo el mundo, les da, les, o sea, es como una fuente, de dinero, tiene toda la gente, a su alrededor, son ricas, y encima, compartiendo, sus excesos, entre ellos, o sea, es una opulencia, talmente, desproporcional, a lo que es, pasearte por un, qué sé yo, por un barrio, Los Ángeles, latino, donde, la gente, si pierde, ese trabajo que tiene, en la cocina, de un, de una choricería, no tendría para parar el alquiler, y terminaría en la calle, o sea, la diferencia, es como comparar uno, el número uno, con el número diez mil, eso ni siquiera, lo vemos, en los medios, a los cuales, estamos todos expuestos, algunos elegimos, de, ver en los medios, algo que empieza a hablar de eso, pero ni siquiera vemos la punta del témpano, este, entonces, esta condición, digamos, generalizada, está haciendo que, en, o sea, las, las dinámicas, que tardan, de todas maneras, terminan generando estas condiciones, se encuentran presentes, en los países modernos, en Estados Unidos, hoy, y están, llevando, a que, a que se pase, de la fase, de una fase, primitiva, de confrontación binaria, que distorsionó, el esquema democrático, a algo, que se convierte, en una, una verticalidad, binaria, que no, ya no tiene nada que ver con, o sea, con, la manera, los instrumentos, de operación, de, gobernación, los instrumentos, de gobernabilidad, sino que, eh, se convierte, en algo más, eh, más íntimo, más, que tiene que ver, con las relaciones, entre los, entre esa clase social, entre los individuos, de esa clase social, entre los arreglos, de poder, de los acuerdos, implícitos, inferidos, o no oficializados, no oficializados, no hablados, eh, sugeridos, o sea, se empieza, a, a reorganizar, esas dinámicas binarias, alejándose, de lo que, primero, la obligaban, a establecerse, corrompiendo, el sistema, ideal, de gobernación política, a algo binario, político, y, y después, la naturaleza humana, sigue empujando, esa, ese querer volver, porque, es eso, en realidad, queremos volver a algo primitivo, entonces, eh, básicamente, el ser humano, termina siendo eso, vuelve a la cueva, o sea, vuelve a sus miedos, a las cosas que, a su inseguridad, a su naturaleza, primitiva, y todo lo que, idealizó, en cuanto a un bellísimo diseño, de gobernación, y de, democracia, y todo lo que quieras, eh, termina, está siendo tirado, de vuelta, y con el tiempo, al no ser, al no darnos cuenta, que eso es lo que estamos haciendo, después de unas, algunas décadas, ya no queda nada, de lo que era el funcionamiento, ideal, de ese diseño, sino que se convirtió, en otra cosa, y es lo que estamos viendo, sucede en Estados Unidos, en cuanto al gobierno, y, también en su relación, con el mundo, porque, por ejemplo, lo que pasó con Venezuela, con Bolivia, se cuida, era más fácil taparlo, con Venezuela, son tan escandalosos, estos que, eh, no, no hubo manera, de, en el gobierno, los cubanos, que, americanos, cubanos, también, rubio, y los otros, son, por naturaleza, tienen que hacer un escándalo, entonces, no se logró, tapar, la alegosa, hipocresía, de, de, directamente decir, nosotros queremos que gobierne este, no el que eligieron ustedes, vamos, nosotros queremos a Guaidó, y todas las mentiras, de, de Bolton, de, de Pompeo, de Abrams, todas las mentiras, que decían, el público americano, no lo podía creer, mejor dicho, los que están pensando, la mayoría, creían todo lo que decían, pero los que están, yendo a buscar información, en otros lados, estábamos así, como diciendo, no puede ser, que sea tan, tan caradura, el gobierno, que, claramente, está instalando, una persona, en la manera más corrupta, buscando, que los, los países latinoamericanos, se peleen entre ellos, con tal, de sacarlo a Maduro, instalar, y agarrarse Venezuela, porque esta vez, si se la agarra Venezuela, no, nunca más, la va a, o sea, va, directamente, la va a convertir, en una colonia, o sea, yo, me da pena, Maduro, porque, se ven sus capacidades limitadas, no es, no es, la bombita de luz, más, más brillante, de la caja, pero, y, por ahí, tenía alguna que otra buena idea, o algún sentido, de no usar violencia, pero después, y la pudrió, y, no sé, por ahí, yo, quería creer, que era sabio, al principio, y después no pudo más, y que en realidad, era, bruto, con su propia gente, desde el principio, pero, de todas maneras, a mí me da pena, el tipo, porque, hay una cosa, que sí comprende, que es que, ese país, que está ahí, está mirando, está esperando, para agarrarse Venezuela, está viendo, está con las dos manos, esperando a ver, quién se distrae, para pegar un manotazo, entonces, vos pensabas, que si sos el, el, o sea, el único, que está, con un poco, con un grupo de gente, en esa posición, de conciencia, y presidente del país, o sea, te tiene que dar, un poco de compasión, porque, porque bueno, son así, entonces, me distraje, quiero resumir, en que, quiero resumir, en que es importante, que nos demos cuenta, que hay que abrir gobierno, y distribuir, participación, en, 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 en todos lados, o sea, en el congreso, se mantiene, hay un sentido de participación, más, pero además, más, palpable, pero, no tendría que haber mayorías, porque, lo que pasa, es que, nosotros nos creemos, que si hacemos sistemas, que por ahí terminan, en que, los, los partidos más populares, terminan dividiendo, el congreso en dos, que es lo que pasa, en Estados Unidos, están nítidamente, divididos en dos, en dos partidos, estamos siendo democráticos, porque bueno, es lo que quiso el pueblo, pero, en realidad, lo que no estamos haciendo, es atajándonos, de nuestra propia naturaleza, y es lo primero, lo más importante, que tiene que aprender, el ser humano, es darse cuenta, cuáles son sus tendencias, naturales, hacia dónde los lleva, su mente primitiva, su naturaleza, de sobrevivencia, cómo está configurado, su cerebro, para, por la evolución, para, atajarse, y, y, y lograr que sus ideales, sus grandes inventos, de democracia, o de socialismo, de marxismo, de todas las cosas, que por ahí son más, sofisticadas, puedan realizarse, y, y funcionar bien, según, las tendencias, con las cuales, tendrá que, las tendencias, que tendrá que manejar, las tendencias, de la naturaleza humana, que tendrá que manejar, o sea, que resultarán, afectando, que terminarán, por afectar, los diseños, nuestros diseños, nuestros inventos, que es lo que nos pasa, o sea, todo el mundo, es el mundo que, inventó el ser humano, lo que más nos lastima, lo que más sufrimos, son las consecuencias, de nuestros inventos, nuestra, la distribución, de nuestros productos, de agricultura, hace que toda la, la comida, vaya, la producción, de la alimentaria, vaya, a los que tienen, poder industrial, comercial, a los que tienen dinero, y, ¿cómo puede ser que exista gente, que se esté muriendo de hambre, cuando tenemos tanta capacidad, bueno, es porque, la naturaleza humana, termina, influenciando, nuestros inventos, y eso es lo que el hombre, el ser humano, ahora, aún, no logró, no hay que dominarlo, es algo que tenés que posicionarte, tenés que posicionar, tu perspectiva intelectual, en cuanto a lo político, en cuanto a las ciencias, en cuanto a la ingeniería política, en una perspectiva que dice, dado como somos, como seres humanos, tenemos que, porque, no solamente eso, o sea, dado como somos, como seres humanos, tenemos que diseñar algo, ¿qué? dos puntos, ahora, aclaro, además de eso, o sea, eso es lo esencial, lo fundamental, pero además de eso, en comprender la naturaleza, como nos ha creado la evolución, como somos, como está configurada, nuestra naturaleza primitiva, tenemos que limpiar eso, de ideas prejuiciosas, de carácter moral, que venimos llevando, pensamos, es el ser humano, que en realidad no lo es, por ejemplo, si hablamos de la naturaleza del ser humano, muchos te van a decir cosas tipo, que por ahí queremos lastimar, queremos destruir, ideas que terminan concluyendo, que siempre van a ser alguien, que quiere hacer el mal, no ser un equipo que tiene que ver con el egoísmo, y en realidad es porque muchas ideas que pensamos tienen que ver con la naturaleza humana, fueron sustanciadas, o fueron generadas, por ideas, no siempre religiosas, pero de juicio, ideas de juicio, o sea, que venían de una moralidad, de una mentalidad que pretende, ver con juicio al ser humano, y por lo tanto concluye y asume, que está en la naturaleza del ser humano, por ejemplo, hacerla leerla o querer, lo que tiene otra persona, por ejemplo, y termina ahí, o sea, termina ahí, y dice, el ser humano es malo, o sea, parte del mal, y tiene básicamente, o sea, básicamente, si pudiésemos generalizar lo que estoy hablando, el ser humano parece creer que nace mal, mal con problemas, que está como hecho para atacarse a sí mismo, algo así extraño, o sea, y que gracias a que algo nos salvó, o sea, que conocimos a Dios, o que de repente sabemos eso, que somos malos, y por lo tanto hay que inventar maneras de no ser malos, gracias a que tenemos eso, tenemos un desafío, y un potencial instrumento, para salir de esta autodestrucción, o sea, esa parece ser la conclusión final, que describe la condición humana, esto no tiene ningún sentido para el evolucionismo, ni para la naturalidad del cosmos, o sea, nunca podríamos haber llegado a ser siete billones de personas, si la primer fuerza es una que nace para una cierta, porque es muy fácil, que una persona mate a diez, es muy difícil que una persona salve a diez, entonces, matemáticamente, si fuésemos una cierta cantidad de nosotros predispuestos al mal, o nacemos todos con una cierta porcentual de mal, eso hubiese llevado a la extinción, y por eso concluimos también tan fácilmente cosas como que, el ser humano se va a extinguir solo, porque va a matar todo en el planeta, porque venimos alimentando este tipo de conclusión generalizada, respecto a la descripción de nuestra existencia, pero en realidad la naturaleza humana, está hecha por un orden, un orden positivo de crecimiento y de evolución, de progreso, de avance, digamos, pero que es talmente lo normal y lo natural y lo creado como intención cósmica de la evolución, que es lo que menos notamos, o sea, vos te mirás la mano y ni siquiera la apreciás, pero de repente si te lastimas, no te das cuenta de lo terrible que es que un dedo no te funcione, o que te duela una parte de la mano, y de repente la apreciás, y todos tus pensamientos se dirigen a eso que disturbó la perfección del ser de tu mano. Bueno, al ser humano le pasa lo mismo, nosotros el bien, la proliferación, el avanzar, la salud, o sea, el buen estado de salud, lo damos por descontado, pero no porque somos malos y no apreciamos, sino porque esa es la primer base existencial, o sea, es lo que debemos ser, lo que debemos ser es sanos, abundantes, progresantes, crecientes, entonces, cuando aparece algo que aflige, y la tierra se encarga de que, o sea, el existir se encarga de que aparezca algo que aflija, ese progresista, es lo que nos importa más, lo que se interpone en el camino, y nuestros pensamientos se dirigen a eso, para sacarlo del camino, y que sucede, luego cuando el ser humano crea sus ciencias humanas, de filosofía, o de perspectiva sobre sí mismo, piensa más a esas defensas, a esos dolores, y empieza a describir la condición humana, o al ser humano, a través de esas primeras cosas que parecen importar más, sus dolores, sus sufrimientos, los que roban, los que lastiman, los que sale mal, y se crea esa especie de razonamiento, pero, no se contextualiza, con que, se crea la importancia, de eso que nos aflige, porque lo que más importa, lo que más nos importa, es que estemos bien, o sea, que podamos crecer, y avanzar, y continuar a vivir, abundantemente, y sin obstáculos, entonces, como, eso es lo que, lo primero que nos motiva, es el motivo por el cual terminamos describiendo, y siendo buenos, en describir nuestros problemas, que es importante, para resolverlos, y para sacarlos del camino, pero no nos podemos olvidar, que es para vivir, por la vida, por la felicidad, ese es el orden, que el ser humano, nunca, ha tenido, muy bien establecido, en la creación, de sus naciones, de sus gobiernos, de sus filosofías sociales, de nada, o sea, y, inclusive aparece la religión, porque la religión, es, como la autoridad, que explica, con más firmeza, algo que, en una explicación, que caímos equivocadamente, o sea, no tiene sentido, para nosotros, que, un, uno de nuestros hijos, le quiera hacer mal, al otro hijo, o sea, no tiene sentido, para nosotros, que un ex marido, una ex mujer, venga, se lleve un hijo, haga mal, lastime a un familiar, mate al abuelo, no tiene sentido, que un vecino, con el cual crecimos, venga, y destruya, y nos queme la casa, no tiene sentido, que, o sea, que, por ejemplo, algo que nos hizo tan feliz, vivir en este valle, de repente, se convierta, en un lugar, que nos hace mal, porque, aparecieron un montón, de bichos, arañas, verenosas, que están picando, y dando enfermedades, a toda la gente, que vive en el valle, o sea, lo que agrede, el éxito, de nuestra, imperativa, y primera, imperativa, que es sobrevivir, y proliferar, no tiene congruencia, porque, quiere, o sea, la existencia, quiere estar sola, o sea, la voluntad existencial, la evolución, el avanzar, el aparecer como especies, y seguir evolucionando, y avanzando, está sola, no viene al mundo, esperando encontrar un enemigo, aparece, quiere vivir, entonces, cuando vemos esto, que ataca, la mentalidad, de la voluntad, del existir, del existir, del avanzar, no, tiene sentido, racional, a nuestra intuición, a nuestra, única imperativa, que es vivir, seguir viviendo, y seguir viviendo, y como no tiene respuesta, esta situación, no tiene respuesta, es algo que no debería pasar, podemos, podemos, sí, comprender, que sucede, porque la vida aparece, en un planeta, o sea, la vida aparece, en algo que, no eligió, en realidad, como voluntad, consciente, y el planeta, tiene sus propias, su propia vida, o sea, evoluciona, si el sol está ahí, si el sol no está más, si el sol crece, desaparece, se seca, llueve o no llueve, no está pensando, en que va a matar, la pobre vida, que viene a vivir, sobre él, entonces, nos encontramos, con algo, esa relación, que confronta, la voluntad, del existir, es la, el principio, o sea, la base, de una, de una comprensión, precisa, de nuestra condición, existencial, y nunca, la hemos, realmente, eh, dominado, o sea, adoptado, en, lo que va, a afectar, nuestra mentalidad, nosotros, hemos inventado, sistemas, instituciones, hemos, creado, ideas, razonamientos, con los cuales, regir una sociedad, que han sido, eh, afectados, o sea, que han fallado, en, en su función, por nuestra mentalidad, porque, nunca, hemos diseñado, esas cosas, según, como está configurada, nuestra mente, ante su real, condición existencial, que es la confrontación, con el planeta, entonces, que sucede, fracasamos, todo falla, todos nuestros inventos, todas nuestras instituciones, nuestro país, los imperios, todos caen, eh, o sea, estamos como tratando, siempre, de alzar algo, que no se, no se, no se para, no logra, no logra quedar separado, nuestras ciencias médicas, terminamos descubriendo, que nos hacíamos un mal, muy raramente, la pegamos, y, no, hay un par, una porcentual, de cosas, que inventamos, que se mueven adentro, de algo, que está muy armonizado, muy cerca, a una armonía, con la creación, y es cuando descubrimos, algo generalmente, elemental, base, que no cambia, o sea, que siempre va a haber un amanecer, se puede decir, que es ciencia, y no nos vamos a equivocar nunca, o sea, que hay cosas que, sí, pero la mayoría, no aguantan, la mayoría demuestran, tarde o temprano, que es, nacieron, alejándose, del diseño natural, entonces, duran poco, o empiezan a causar mal, y no nos damos cuenta, por qué, este, bueno, y la, lo que nos está pasando, en esta, en los gobiernos, hoy en día, entre, sean Estados Unidos, que la Argentina, con esta separación, de, de dos escuadras, y, la, emerger, una, otra, otra, otra división, vertical, en vez de horizontal, de, o sea, tiene que ver con, a lo que nos va a llevar, nuestra naturaleza, de toda manera, y eso es lo que tenemos que, tener bien, en las manos, o sea, tenemos que darnos cuenta, como siempre vamos a ser, ah, esto es lo que quería decir antes, que, comprender, la naturaleza humana, es también, en su vez, a su vez, es un desafío, porque, en realidad, somos más buenos, de lo que, nos, nos queremos ver, o sea, en realidad, lo que pasa, es que nos importa más, el dolor, y el sufrimiento, y la sospecha, o el miedo, o el peligro, de lo que, nos importa, el éxito, de lo que, es más importante, y a la larga, siempre va a, va a, subsistir, o sea, cuando nosotros, destruyamos nuestro mundo, siempre va a haber, un grupo de seres humanos, que van a volver a pararse, y van a empezar de vuelta, entonces, si queremos comprender, tenemos que comprender, que el ser humano, en otras palabras, quiere, estar bien, todos, en realidad, nadie quiere ser ladrón, como que, como, se ha dicho, en algunas, en algunas, en algunas áreas, de psicología, o de filosofía, nadie quiere ser, una persona que lastima, nadie quiere ser, rechazado, por la sociedad, nadie quiere ser distinto, y, o sea, ahora dicen, cosas que, inclusive, guían mal, a las personas, porque, tienen consecuencias, la gente, a veces, es profunda, en lo que piensa, y escucha a alguien, que dice, es importante ser distinto, porque, para tratar con el racismo, y que si sos negro, y que si sos, tenés que ser apreciado, por tus diferencias, entonces, de repente, aparecen chicos, que empiezan a decir, yo soy distinto a los demás, y por eso soy mejor, para dar un ejemplo, tener que cuidar, con lo que enseñamos, si, es lindo, es interesante, ser distinto, y es divertido, ser distinto, por un tiempo, en algunas maneras, pero, si queremos comprender, por ejemplo, la justicia, la institución, judiciaria, lo que, lo que es el funcionamiento, del sistema penal, hay que comprender, que en realidad, somos, no somos felices, cuando, lastimamos, y esto quiere decir, esto, por ahí, de repente, se opone un poco, a lo que sería, sería el mensaje, de algunas religiones, que dice, que el ser humano, es malo, nace en el pecado, o sea, que ahí, hay como una, ahí se encuentra, de vuelta, la religión, con, la religión, que hemos hecho, hasta ahora, con las ciencias, algunas ciencias, y, poca importancia, se le ha dado, a esta, sabiduría, científica, que, en realidad, el ser humano, quiere volver, a ser, una colectividad, íntegra, en realidad, algo muy profundo, que busca, que no hablemos, idiomas distintos, por ejemplo, si, existimos, hoy nos interesa, la lingüística, queremos aprender, más de un idioma, y nos gusta, escuchar gente, hablar en idiomas distintos, y todo lo que quieras, pero aún más profundo, que todo eso, hay una fuerza primaria, o imperativa, como decía yo, que nos, nos está tirando, de vuelta, para adentro, y esto, es importante, por ejemplo, en lo que es, la redención natural, hay que comprender, que, si un joven, y esto, en muchas instituciones, judiciarias, y, y de formación cívica, o, en muchos países, o sea, entienden, que, el ser humano, es el resultado, de cómo lo crían, cómo lo educan, y lo que la sociedad, y la cultura, le enseña a creer, a medida que se va desarrollando, lo tienen claro, y por eso existe, en sistemas judiciarios, y penales, que proban, a recuperar, a rehabilitar, a la persona, pero realmente, no le hemos dado, la importancia, esencial, que tiene, es algo, con lo cual, realmente, podemos contar, la redención natural, es un proceso, químico, biológico, neurológico, que existe, estamos lejos, de entender, bien, cómo funciona, y por lo tanto, aún más lejos, de saber, cómo, quizás, crear un país, un entorno institucional, educativo, que haga sociedades, que produzca sociedades, que, mantengan a la sociedad unida, donde, de repente, notemos, que hay gente, que quieren insultar, ofender, o abusar, de alguna manera, contra su prójimo, contra la sociedad, hay manías, en que esa persona, se la pueda, hacer alcanzar, pero todo es un retraso, todo es un retraso, todo es una, una inmaduración, sea, en el desarrollo personal, sea, estemos hablando de la sexualidad, estemos hablando de la, de la, perspectiva civil y social, de uno mismo, en cuanto a la sociedad, todo tiene que ver con algo, que no se terminó de formar bien, ¿por qué? porque, en realidad, lo más completo, y lo más imperativo, es que estemos íntegros, como sociedad, o sea, que donde, unos se van, sea para donde sea, criminalidad, sexualidad extraña, subversivismo, político, o sea, que no le importe, la salud y la integridad del país, pero que quiera, siempre buscar problemas, y destruir a quien sea, o sea, sea cual sea, el problema, robar, ¿quién es eso? ¿qué es eso? corrupción y maldad, o sea, cagarse en los demás, y decir mentiras, para llevarse agua, para otro molino, sea, cuáles sean, los problemas sociales, tienen que ver, con algo que se alejó, y se desarrolló, de cierta manera, para otro lado, por influencia, por sugerencias, por educación, todo lo hacemos nosotros, nosotros lo hacemos todo, nosotros hacemos todo lo que nos pasa, Entonces, quiere decir que, sanar una sociedad, es de alguna manera, buscar, traernos todos de vuelta, a la colectividad, al menos, a los que hablamos el mismo idioma, para empezar, ¿no? Entonces, este, esto no es un descubrimiento, esto es algo que, de alguna manera, lo venimos entreteniendo, o lo hablamos, en todo un sector, en toda una parte, lo que es, por ejemplo, sistema judicial, penitenciario, que se habla de la rehabilitación, por ahí, un poquito, empieza a agarrar, no se dan cuenta, que, todo está conectado, está con los que transgreden, contra el orden institucional, de maneras oficiales, legales, que joden a los demás, que, que, que hacen las que utilizan, y deforman el sistema, para que opere a su favor, y al favor de sus amigos, y, y no está usando moralidad humana, en, en sus, en sus decisiones, este, está todo relacionado, en realidad, no, 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 en una sola comprensión, de comportamiento humano, precisamente, porque, habíamos empezado, con esta idea, de que, el ser humano, nace, mal, nace, incompleto, nace, con algunos, o con una, una percentual, de su mente, que, tiende, a, renguear, y no es así, eh, estamos luchando, por, eh, confrontar, las dificultades, existenciales, de nacer, sobre este planeta, y todo lo que este, este mundo, nos va a hacer confrontar, pero, tenemos claro, de que queremos el bien, y de que queremos estar, y solamente, si le das, para elegir, créanme, va, eh, y, 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 y tiene una perspectiva, digamos, bastante llana, sobre, sobre las cosas, bastante amplia, y, y, y no está, ahogado, en, en creer, de que sus problemas, se deben a otras cosas, va a elegir siempre, eh, el bien, va a elegir siempre, el bien para otro, es algo, conclusivamente, lo que quiere decir esto, que siempre nos va a importar más, que, esto parece, parece, raro decirlo, ¿no?, pero, eh, inconscientemente, subconscientemente, en lo más profundo de nuestra naturaleza, nos damos cuenta, en algún lugar, no consciente, que es, más importante, para mí, que, los demás, que otro, que, que yo tenga la seguridad, que otro va a estar bien, porque, si, los demás de la colectividad, están bien, eso asegura, que yo, también esté bien, esto es una idea, o sea, no la descubrió Jesús, es, es algo que, sí, él descubrió algo, que realmente pasaba, muy, muy, muy profundamente, en, bueno, y no la descubrió él tampoco, porque creo que seguramente, otros sabios, otros, lo que fuese, profetas, curas, moralistas, sociólogos, de hace tres mil años, seguramente, lo han dicho también, eh, y a través de las épocas, a través de las épocas, esto también ha, redicho con distintas palabras, esta gente no lo descubrió, resulta que, estamos hechos así, si no, como dije al principio, no podríamos haber nunca alcanzado, siete billones de habitantes, ahora, este conocimiento, sobre la real, el real diseño, de nuestra psique, o sea, nuestra, subconsciente, no consciente, naturaleza, humana, esencial, primaria, imperativa, dada por la creación, y el evolucionismo, es importantísimo, que la mapeemos, o sea, que la dibujemos bien, y que comprendamos bien, cómo está hecha, la especie, la mentalidad de la especie, para sobrevivir, en colectividad, porque luego, todas las demás cosas, van a tener más, sentido natural, a organizarnos, para que funcione, lo mejor posible, no para comandarnos, bloquearnos, dominar, obstaculizar, prevenir, categorizar, ninguna de esas cosas, sino que para que, funcione lo mejor posible, que sería, un diseño, político, gobernativo, completamente distinto, a lo que hemos conocido, y sin embargo, de alguna manera, estamos tratando, de llegar a eso, cuando tratamos, de diseñar sistemas, que atacan, el elitismo, la oligarquía, el poder por pocos, el abuso, contra el medio ambiente, y hacer las cosas, más orgánicamente, más socialmente, más colectivamente, de alguna manera, estamos tratando, como especie, como civilización, estamos empujando, estamos tratando, de llegar a eso, al concepto, quizás, si lo comprendemos mejor, nos va a ayudar, a poder, empezar a producir, sistemas, ideas, más, más, mejores, mejores, y más rápido, ¿no es cierto? bueno, ok, gracias, y que tengan, un buen día, más rápido, ¿no es cierto? ¿no es cierto? Gracias.